Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ya saben que esto complementa a esas diez exposiciones que llevamos hechas ya desde hace diez años y que el Ayuntamiento iba adquiriendo de cada una de esas exposiciones una obra. Este año el Ayuntamiento no adquiere ninguna, naturalmente, que son muchas las que le han donado. Bien, pues, solo les animo a que disfruten del día, que disfrutemos todos con su música tradicional de ronda y duleo. Y, bueno, también les invito a que si quieren que les toque una de las serigrafías donadas por José Luis de la Sala, pues el día uno se sorteará. Hay aquí, hay aquí, la chica que está en la recepción, pues tiene unos números que pueden adquirir, les toman su teléfono, cuando les toque, nos llamamos y tienen la excusa para volver a Puerto Vingalbo otro día. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Muchas gracias. Bienvenidos. Y improvisaré como de costumbre. Esto lo veis aquí. Y aquel de frente son hermanos. Son dos retablos del siglo XV. Aquel está dedicado a Santa Bárbara y este a los siete gozos de la Virgen. Son obra de un mismo autor. Se llamaba Gonzal Pérez o Gonzal Pérez Arriá, no se ponen de acuerdo porque son dos perronajes en la misma época que eran retablistas o pintores. Este es posterior. Fue encargado en 1436 por dos mecenas del pueblo, la familia Poma, Nadal. Son cargaron a Gonzal Pérez porque aquel encargo lo recibió del ayuntamiento. Este es una copia en vinilo a tamaño natural. El original se conserva en el estado de Kansas City en el museo Nelson Adkins. No hemos ido pero bueno. Damos fe. Lo montó una empresa de Baradona. Lo pone ahí en la plaquita esa configurativa. Lo hicieron muy bien. Lo tuvimos que trasladar en cinco piezas. No podemos acceder, pero si alguien pone una monedita, pues ponemos ahí. Me había quedado, eh. Se cortó juicinamente en cinco piezas. La predela, banco, parte inferior. Esta calle lateral y la otra son dos. Y lo que es la calle central, la virgen y el remate o la espiga también en dos. Entonces pusimos un soporte de tablones de 12 centímetros y el adhesivo es muy potente. Lo montamos como un puzzle. Primero la predela, calle lateral, el lático, la imagen central y calle derecha. Montamos a nivel porque sabéis que todas las iglesias están desniveladas. Gonzalo Pérez fue discípulo de uno que llamaban Pérez Nicolau. Tuvieron muchos encargos en la antigua corona de Aragón, algunos en Teruel, retablos dedicados a motivos marianos, es decir, a la virgen. Estos días he estado consultando y hay uno en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es prácticamente clavado. Esta gente utilizaba plantillas para las grandes imágenes. Entonces el maestro generalmente pintaba el rostro y las manos, que es de lo más difícil. Y los oficiales aprendices pues hacían el resto. El gótico internacional valenciano se extendió muchísimo durante el siglo XV. Competían con los catalanes, con los italianos, alemanes y aún no es flamenco. Porque este hombre es gótico, vivió la transición hacia el arte flamenco, pero en sus últimos años se ve que no quiso saber más de este tipo de estructuras. Como veis, la imagen central, esto es un recurso didáctico. Yo creo que tengo una moneda. Ah, ya te lo he visto yo. ¡Venga, la pete, por aquí! ¡Eh! 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 Los, los comités, los, los que encargaban esta obra, estos mecenas, querían dejar su sello personal en las obras que encargaban. Entonces, como era un poma, sabéis que poma es manzana. El Gonzalo Pérez, todos los trabajos que hizo para la fundación o para el oficio, siempre tiene detallitos, no sé si lo veis, en la calle superior y central, están los escudos, en la zona, con manzanas. Dos, cuatro, seis. ¿Veis todas las manzanitas? ¿Veis todas las manzanitas? ¿Veis todas las manzanitas? ¡Eh! ¡Eh! Muy bien. Son pequeñitas. Son pometes. Y, un pequeño detalle, más central aún si cabe, es que la natividad, esta virgen, que ocupa el espacio central, que es la protagonista, virgen entronizada, el niño, lleva una manzana también en la mano. ¿Lo veis? Sí, sí. Y él se ve. Es una manzana grande, gigantesca, que no me acabo. Las escenas son, representan los gobos de la virgen. Los gobos de la virgen han variado entre 5 y 15. Pero se fijaron, más o menos, en el siglo XV-XVI, en VII. Aquí, te veo. De arriba a abajo. Empezando por la calle lateral izquierda. Yo no me veo. Tenéis. En la parte superior, la anunciación. De Gabriel a... No, muy gracias. Tus años, quiero. Eh... La anunciación. De Gabriel, que lleva una azucena, símbolo de la... Eso no lo veis. De la Virgenidad de María. En la calle... Espera, que como me has dicho, te pondré ahora. ¡El Padre Pepe! Toma. Te lo ponemos. Ligero y limonero. En el plafón intermedio, la adoración de los magos, de los reyes. En la parte inferior de esta calle, la ascensión. Eh... Ático, espiga. Yo digo, la muerte de la Virgen. Y alguno me corrige porque dice que no. La Virgen no murió. Es inmortal. La Virgen sería superior a Jesucristo, que sí que murió. ¿Hay algún... Alguien que sepa algún dogma de fe, alguna verdad de fe, que indique que la Virgen no murió? No. Entonces, de momento, lo que yo diga... ¡Dormición! Otro lo llaman... Dormición... Técnicamente, iconográficamente, es una dormición. Por detalles de tantos años pasada, la manta de... con el cobertor de la cama, etc. Virgen entronizada con los mis... Un grupeto. Y esto sí es sintomático de los ángeles. Los ángeles se los hace generalmente pequeñitos, risuellos, regoletes. Y muchas veces con esas banditas y bacterias. Y eso es las primeras letras de los gozos, a la vez. Lo del niño, la panzana, lo he dicho. Los ángeles cantores. Ahora vamos a la calle derecha. Arriba la adoración de los pastores. En el plafón del centro, la resurrección. Y en el interior... Pentecostés, la avenida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con forma de palomita, que también eso es un calco. Digo, de muchas de las escenas que yo he visto, de retardo. Y en la parte inferior... Los... Los toman a dar Pepe. Pepe, ¿dónde era? Me pones. Pepe. Pepe. Pe, no va. Pe, no va, ¿cómo que no va? Sí, mira... cranko del merador. Ésta es falsa. Es falsa. Es falsa. Ah, ya va. Porque la han cambiado, ¿eh? Mira, la he aplicado. Digo que esta gente eran muy generosos... Donaron, para la creación de un hospital o auspicio, de los pioneros en Aragón, 20.000 sueltos. Para criar 11 familiares pobres y demás. En el testamento, además de hacer alguna alusión a esta obra También se indica que sólo tuvieron hijas Y entonces la figura del hijo, el hijo era el hered, el que prácticamente recibía toda la herencia Al nieto Ángel Sartolaria, uno de los hijos de Pedro y Margarita, sólo le concedieron una mula La mula personal de este hombre Entonces, digo que quieren dejar su impronta, su sello, no figurar como en algunos retablos Es decir, el donante está aquí a los pies, no, sus familiares muchos de ellos A la mano izquierda tenéis a San Antonio Abad Antón era el padre del marido de Margarita, ¿me seguís? Más o menos Los donantes, los paganos La segunda figura es Santa Margarita El atributo de Santa Margarita es como emergiendo o naciendo de un dragón Que no tiene a los pies Luego lo veis más de cerca San Pedro, con las llaves Pedro era el marido de Margarita Que murió en 1930 Esta más oscura es la Virgen Una de las hijas de Margarita era María Sabrina En el centro casi siempre de la predela lo ocupa un calvario, un barón de logores Sostenido por un ángel Rásca, ráscate 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 Corresponde a San Juan Yo creo que he concluido. He dicho casi todo lo que he hecho. Además, gracias. 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 Gracias.